y buenas tardes amigos bienvenidos a mi canal papi picaña hoy les voy a preparar tres recetas un pollo violado un costillar de res y un tibón ahora les explico la preparación de cada uno de ellos ok aquí estamos preparando el carbón vamos a poner el carbón en la parrilla donde voy a hacer el tibón lo voy a hacer en esta parrilla y en el barril ahumador voy a hacer el pollo violado más el costillar de res ok les voy a presentar ahora el primer plato que voy a hacer un costillar de res tiene 48 horas marinado en un chimichurri casero hecho por mí después les daré la receta del chimichurri eso será materia de otro vídeo se hace muy sencillo es muy rápido lo vamos a llevar ahora al barril ahumador vamos a colocarlo no desperdicio nada del chimichurri se lo he hecho por arriba y conservo las ramitas de romero para dejarlas caer en el carbón para que se aromatice y ahora vamos a proceder a colocarle el termómetro siempre en la parte más gruesa de la carne para saber ir monitoreando la temperatura y ahí está ahora les muestro cómo hago la programación del del receptor ok estos son los termómetros que yo uso para monitorear la temperatura de la carne que estoy cocinando el termómetro número uno es el termómetro que tiene el costillado entonces cambiamos acá el tipo de carne y ponemos que es vivir ok y le coloco el término que lo quiero es un término medio que tiene que llegar a unos 160 grados fahrenheit y ahora vamos a proceder a violar al pollo en la cerveza es una cerveza común y corriente tienen que comprarse este stand es sumamente económico y ya van a ver cómo queda bien bonito la preparación mira cómo queda el pollo parado vamos a colocarle también el termómetro en la parte más gruesa de la carne y lo llevamos al barril mientras cocinamos el costillar y el pollo yo le voy a responder a mucha gente que me ha preguntado el por qué yo le coloco agua siempre a la parrillera o al ahumador acá está un recipiente de agua que lo que hace es un ambiente húmedo dentro del ahumador para darle más suavidad a la carne para humectar la carne que se está haciendo sea cual sea sea cerdo o pollo o carne de res ahora le voy a colocar la rama de romero que conserve para colocársela al carbón y se aromatice el ambiente vamos ahora con el tercer plato del día que va a ser esta belleza de tibón vamos a proceder a llevarlo a la parrillera escuchen ese sonido mágico hago lo mismo con este romero se lo meto al carbón y aromatiza todo el ambiente de la parrillera y y ok le voy a colocar ahora unos chips de madera de cereza al carbón para que haga más humo y ayude al ahumado vamos a chequear la temperatura del tibón para saber si ya lo sacamos ya el tibón alcanzó los 160 grados miren qué queríamos que quedara vamos a esperar unos 10 minutos que pierda temperatura para poder cortarlo y los vamos a probar llegó la hora de probar el tibón le coloque una salsa que hice la semana pasada de vegetales incluyendo jalapeño a la brasa número uno miren cómo quedó el costillar de lindo por todos lados fíjense por la parte de trasera una belleza ahora la vamos a dejar reposar por 10 minutos y luego la cortamos ok vamos vamos a cortar mira lo suave que está esta costilla vamos a ver cómo quedaron mira esta jugosidad mira esta belleza gracias por ver el vídeo intenten las recetas en su casa nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo